El Partido Popular de Guadalajara ha solicitado al alcalde de la capital que reanude el servicio de préstamo online de la Biblioteca Municipal, José Antonio Suárez de Puga. Los populares instan a Rojo a que reconsidiera la decisión tomada en relación con la cancelación del servicio de préstamo online de libros, películas, series o documentales, entre otros, que se venía prestando desde octubre de 2018. El Ayuntamiento de Guadalajara y a su alcalde, Alberto Rojo, a su equipo de gobierno, pedirles que tengan un poco más de sensibilidad respecto a la cultura de la ciudad de Guadalajara y en un día tan señalado como es el día del libro, pedirles que reconsideren esa decisión tomada hace unos días de cancelar el servicio online de préstamos de libros, de series, de documentales, que se va prestando desde el año 2018 en la Biblioteca Municipal José Antonio Suárez de Puga, que recapaciten y que hagan como en el resto de ciudades de toda España, que lejos de prohibir, que lejos de suprimir un servicio tan esencial para los ciudadanos de Guadalajara, lo que han hecho es potenciarlo y en la situación tan compleja en la que estamos de confinamiento puede ser verdaderamente un servicio realmente importante para los ciudadanos de Guadalajara.